Mi nombre es Milcia Despeña, soy legislador, mandato cumplido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soy periodista, soy director de Urbana TV, que es el primer canal de televisión villera de la República Argentina. Formo parte de Cumpas, la agrupación Cumpas, y el colectivo Movemos en la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, repudiamos la persecución a los docentes, tengo que decir que repudio la persecución a los docentes, hecha por la ministra y ratificada por el jefe de gobierno Rodríguez Larreta. Es verdaderamente inaceptable en una sociedad democrática la actitud de este gobierno en este tema. De la cuestión ambiental, largo y tendido han hablado los que más saben, los especialistas, y largo y tendido también han hablado los que más saben del futuro, que son las, los y les jóvenes, que se han manifestado con contundencia y claridad respecto a su negativa a este proyecto. Yo me sumo al rechazo y pido el archivo de este proyecto. Pido a su vez que se sancione, que se ponga en tratamiento y se sancione la ley que hemos presentado. Desde la coordinadora de la ciudad somos quienes la habitamos, donde planteamos la construcción de un espacio verde, de un parque, un parque que podríamos también utilizar para agasajar, para conmemorar a Diego Armando Maradona, como se ha dicho en los primeros días de la audiencia. Esto es la mirada de la rentabilidad económica por sobre la tierra pública. Sobre la tierra pública. Llama la atención el planteo de la necesidad de algunos especialistas, hablando de la densidad habitacional en Costa Salguero, cuando a metros de ahí, en la Villa 31, en el barrio Padre Carlos Mujica, este mismo gobierno, con presupuestos millonarios, decidió bajar la densidad constructiva de viviendas y dejó a miles de habitantes de ese barrio sin vivienda. Claro, llama también la atención que ahí, en ese lugar, quieran hacer semejante diseño, desarrollo urbanístico y que a metros de ahí, en el barrio Padre Carlos Mujica, hayan dejado sin agua, sin cloacas, sin luz, hayan provocado con su negligencia la muerte de decenas de personas. Hablo de muerte de decenas de personas por falta de agua en la ciudad más rica de la República Argentina, por la negligencia de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Fernández y el resto de los funcionarios que ahora quieren hacer un nuevo proyecto inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Claro, piletas pintadas para los pobres y ríos exclusivos para los ricos. Desprecian a los pobres. Y desprecian también a los sectores medios. Esos que los votaron a ustedes, los desprecian. ¿O quién va a pagar esas obras de infraestructura? Esas obras de infraestructura que ya figuran en el presupuesto, como lo dijeron bien los diputados en la última sesión del año, diciendo, figuran ya 4.800 millones de pesos para el plan plurianual de inversiones, cuando todavía estamos discutiendo este proyecto. La reta se ríe de nosotros, se ríe del pueblo de la ciudad autónoma de Buenos Aires y se ríe de nuestros representantes. Inversión estatal para negocios privados. ¿Por qué no terminan las obras del riachuelo? Esas que empezaron hace rato y que todavía tienen sumergidas en la miseria, la marginación, la falta de cloacas a decenas de miles de compatriotas. Eso es prioritario. Construir viviendas sociales es prioritario. No el negocio privado. Pero ¿saben qué? Yo los conozco. Los conocemos. Son los mismos que vinieron con el modelo de Puerto Madero allá por los 90 y nos dijeron que estas obras, las de Puerto Madero, eran para los ricos. Y sancionaron una ley en el horripilante Consejo Deliberante, diciendo que los dividendos, que las ganancias, los excedentes de la construcción de Puerto Madero iban a ser destinados para los pobres, para los barrios populares. Mentira, nos mintieron. Y ahora nos vuelven a mentir. Nos quieren volver a mentir. Miren, acá hay un negocio muy grande en Ciernes. Y no lo digo porque se me ocurre. En el mes de mayo convocaron una consultoría y la consultoría que convocó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a través de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas dice en uno de sus tramos que la búsqueda de esta consultoría es para la ampliación de la capacidad del sistema cloacal que permite además la planificación de proyectos urbanísticos en la zona costanera. Como son, escuchen todos, escuchen todas. Cavia, Costa Salguero, Punta Carrasco, Areneras, Barrio 31, Frente Retiro entre Callao y Ramos Mejía, Antepuerto y Distrito Puerto, Darcena Norte, Catalinas 2, Catalina Sur, Dique Cero, Puerto Sur, Isla de Marchi, Solares Santa María. Quieren construir el colector cloacal norte para hacer este negocio inmobiliario. Este negocio lo pusieron y lo firmaron. Esa es la verdad. Vienen por más negocio, vienen por el saqueo de la tierra, quieren continuar con el saqueo de la tierra. No les importa el futuro, no les importa el presente, no les importa el hábitat ni el ambiente. Pero ¿saben qué? Además, ¿quién firma esto? Y tomen nota de esto, por favor, le pido, señoras y señores diputados. El que firma esto, el servicio de consultoría, es el coordinador ejecutivo del préstamo BIRF. Y es el señor, el ingeniero Eduardo Samuel Cohen. A este sí que lo conozco. A este sí que lo conozco hace rato. Este es un funcionario que trabaja a Don Orem en la dirección de obras en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y saben por qué está Don Orem desde hace años? Porque este hombre fue exonerado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Porque es uno de los principales responsables de la más grande masacre y muerte en la Ciudad de Buenos Aires, como fue la tragedia de la República de Colomañón. Este hombre que firma estas consultorías y que avala todos los negociados y el saqueo de la tierra pública en la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Eduardo Samuel Cohen, era el que estaba a cargo de la dirección de instalaciones eléctricas en la Ciudad de Buenos Aires y firmó que en Colomañón existía un plano con la ventilación electromecánica que nunca existió. Y que si hubiera existido... Perdón, mil cidades, perdón, mil cidades, pero estás muy excedido. Minuto y medio, y termino. Si hubiera existido eso, esa tragedia así no se hubiera consumado. Este mismo hombre es el director que luego avaló un negociado gigantesco, repudiado por nosotros en las presentaciones judiciales y avalado en el sistema judicial que dijo que las obras del Arroyo Maldonado eran truchas, que todo el trámite administrativo estaba mal y que tenían que frenar esas obras. Y el negociado por 200 millones lo hizo Eduardo Samuel Cohen. ¿Ustedes le van a creer que esto tiene buenas intenciones? Miren, legisladores del PRO, pedirle peras al Olmos difícil, aquellos que se llaman progresistas, aquellos que forman parte de la coalición cívica, del espacio del Ustó, bueno, hablar a Roy Cortina realmente suena raro, pero lo vamos a intentar una vez más. Pueden. Ustedes hicieron campaña diciendo sí se puede. Bueno, sí, se puede ponerle fin al apetito voraz de los desarrolladores inmobiliarios. Podemos construir entre todos una ciudad habitable, una ciudad con un sistema que nos permita vivir. Está en sus manos votar en contra en la segunda lectura. No hay billetera que alcance. Yo he sido legislador en esa ciudad, en esta ciudad, en nuestra ciudad. No hay presión que alcance cuando uno tiene el coraje y las ideas claras y cuando sabe que es el representante de los intereses del conjunto de la ciudadanía, del conjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. No se dejen engañar ni se dejen convencer por los billetes. Voten en convicción y en consonancia con lo que la inmensa mayoría de esta sociedad pretende. No se dejen engañar de la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias.